Oye, Marta Figueroa, Marta Figueroa estuvo este fin de semana en un podcast con René Navarro, con el que escribió un libro, y ahí le va contando gran parte de su vida, le contó gran parte de su historia, este, cómo decidió ser periodista, cómo llegó a la Ciudad de México, cuál fue su primer empleo. Yo no sabía tantas cosas, por ejemplo, que trabajó en la revista Eres, trabajó en TV y novelas, trabajó, eso sí lo sabía, con Raúl Velasco, fue una persona muy cercana a Raúl Velasco en aquel entonces, y después, fíjate que trabajó en un tiempo en Reino Aventura, era la encargada de la ballena, de Keiko. Pabla Rojas también trabajó ahí en Reino Aventura. Mira, pues ella era la encargada, y dice que de hecho, muchos famosos de repente llegaban y llegaban a nadar con la ballena, o sea, nadie los grababa, pero Thalía, de repente decían, ay, Thalía viene con un amigo a nadar con la ballena. Pero la dejaban entrar porque era Thalía, o cualquiera podía ir. Ajá, porque era Thalía, porque era Thalía, porque además. Y si se la cambió la ballena, no les daba miedo. Pues es que la ballena, al final de cuentas, es un animal que puede ser peligroso en ciertos momentos. Un aletazo de lado Keiko. Sí, claro, a veces les dan unas desconocidas a los entrenadores, que no se la dé a una persona que nunca ha visto en su vida, como Thalía o cualquier otra figura, pero ellos se arriesgaban. Total que dice que le tocó la etapa cuando sale la película. ¿Keiko en peligro? No, la de Liberen a Willy. Bueno, ya no estaba Keiko en México. No, dice que sí. La elección en México. Porque llegaban cartas y cartas de ¡Libérenlo! Por eso se llama Liberen a Willy. Ajá, Libérenlo. Que finalmente la liberaron y luego se murió. Años noventas. Ajá. Yo nunca vi a Keiko. Bueno, en la película, pero nada más. No, yo tampoco nunca fui a Reino Aventura. No. Total que dice que trabajando después de Reino Aventura, ahí fue cuando ya tuvo a su hijo. Ok. Y ahí es cuando le habla a Pati Chapoy para que se vaya a trabajar con ella a el medio del espectáculo, el programa que hizo en Televisión Azteca y ahí empezó Marta Figueroa a trabajar con ella de nueva cuenta porque han trabajado juntas en Televisa. Ajá. Y es cuando surge Ventaneando, dice que pues allá le sorprende que solo estuvo tres años en Ventaneando. Ventaneando lleva veintitantos años. Y se la sigue relacionando. Se la sigue, sí, siguen diciendo Marta la de Ventaneando. Pero este fin de semana también salieron unos memes ahí o videos viejos de Ventaneando que dicen que Pati Chapoy la mantenía a dieta. Ajá, mira. Pues ella dice que fue corrida, que fue corrida por Pati Chapoy por celos. Por celos. Por celos. Sí. Pati de alguna manera. Le tenía celos. Lo que pasa es que Marta siempre fue. De tus ojos cuando ves a otra chica. Como la más carismática. Ah, ok, de popularidad. Sí. Que andara con Pedrito. O con Álvaro. O con Álvaro. No, no, no. Álvaro, todavía no estaba, no inventes. Álvaro Dávila. Ah. El marido de Pati. No, por ese tipo de celos no fue. Fue por celos profesionales porque Marta era la que más llamaba la atención de Ventaneando. Yo te lo he dicho. Yo un día, o sea, me di cuenta cuando razoné y dije, claro, Ventaneando me gustaba por Marta Figueroa y Pepillo. Por Pepillo, claro. Por la mancuerna. Y ya cuando quedó Marta sola, pues la seguía viendo por el... Pero luego vino Daniel y cuando y en aquellos tiempos sí era simpático. Al principio era muy, muy este, muy contestatario y todo, ¿no? Sí. Y entonces por eso me gustaba Ventaneando porque luego me dejó de gustar y dije, pero ¿por qué me dejó de gustar Ventaneando? Pues porque Marta se fue. O sea, Marta y Pepillo, la mancuerna de oro de ese programa, ¿no? Porque eran los irreverentes, eran los que se atrevían a decir las cosas. Entonces, bueno, pues dice Marta que además ella no entendía el éxito como, o sea, lo que pasaba, decía, como unos señores mayores, yo, una mujer muy sencilla, cuando llegaban a Guadalajara o llegaban a ciertos lugares, dice, nos tenían que sacar en ambulancias, nos tenían que proteger, porque éramos los menudo de la época, ¿no? Bueno, vamos a ver.